Aplausos ¿Sí? ¿Quién es? Buenas tardes, señora. Le llamo de Trotafón. Ay, no me diga que me llama para darme debajo en el servicio de Internet, porque es que he hablado con más de 20 compañeras suyas y todavía no me han solucionado nada. No, la llamo por otra cosa. Hace un momento ha hecho usted una consulta y queremos conocer su grado de satisfacción con el servicio. Mmm, ¿de dónde me dijo que llamaba? De Trotafón. ¿Es usted la titular de la línea? Sí, soy yo. Pues nos gustaría, doña Lorena, que valorara usted en una escala... Espera, 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 espera que te interrumpo, pero mira, a ver, una cosita. Exactamente, ¿tú quién eres? Mi nombre es Fabiola Restrepo, de Trotafón, y la estamos llamando... A ver, Fabiola, mira, a ver, Fabiola, mira, mira, como yo no sé si tú te estás haciendo pasar porque no eres, voy a comprobar algunos datos. ¿Te importa, Fabiola? No, pero... Vale, a ver, el teléfono desde el que llamas es el tuyo. No, es de la compañía. Dame tu DNI. Ay, señora, no creo que tenga que darle mi DNI. Perdona, mira, o me lo da o cuelgo el teléfono, porque qué seguridad tengo yo de estar hablando con una trabajadora de Trotafón. Además, yo se lo doy a ustedes cada vez que los llamo. De acuerdo. Mi número es 48666-509. Aguarde un momentito en la línea que lo compruebo. Señora, señora. A ver, espere un momento que estoy comprobando tus datos. ¿Oye? Sí. Oye, mira, disculpa, espera, es que el servicio hoy va lento, ¿eh? Ah, pero... El vino frente a tu luz. El vino frente a todo, me volvete... ¿Sí? ¿Quién es? Ah, hola, señora. Soy Fabiola Restrepo, de Trotafón. Pero mira, ¿cómo sé yo que eres tú? ¿Cómo? Porque puede que no seas tú. ¿Qué no soy yo? ¿Tú? Ay, señora, como broma ya está bien. Yo solo quiero hacerle una encuesta. ¿Eh? Ah, una encuesta. Pues te pasaron mal, mi niña. Mira, te paso de nuevo con el comedor. Esto no me puede estar pasando. Sí, sí te estoy pasando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena. ¿En qué puedo ayudarle? Ay, Lorena, soy Fabiola Restrepo. ¿Se acuerda usted de mí? Ah, Fabiola. Claro que me acuerdo. Menos mal. ¿Pero cómo puedo saber yo que tú eres Fabiola? A la mierda. Cuando le hacen lo mismo, reaccionan igual que tú.